Disfruta el verano con los golpes de ofertas en el Florido. Pechuga de pollo sin hueso, 69.90 el kilo, ¡qué barato! Queso Monterrey importado de Estados Unidos, 99.90 el kilo, ¡qué barato! Filete de mojarrat y lapia, 69.90 el kilo, ¡qué barato! Banzana rojo verde, 19.90 el kilo, ¡qué barato! ¡Ah! Variedad de suero Electrolit, 625 mililitros, 17.90, ¡qué barato! ¡Ah! Naranja Valencia, 19.90 el kilo, ¡qué barato! ¡Ya abrimos su Cursal Terrazas!